The Mother's Love Edition Vol. 1 Escuchas a DJ Vildar, el incomparable Sin tu amor, me volvería a lograr Sin tu amor, me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Sin tu amor, me moriría luego Sin tu amor, me faltaría Más de la mitad de mi juego Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí Nacé para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque tú eres para mí Sin tu amor, me volvería a lograr 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 Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor, me volvería a lograr Sin tu amor, me volvería a lograr Sin tu amor, me volvería a lograr Sin reparar, la vez en mí Me voy a solucionar Como ser tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No busca el culpado, yo lo soy Porque cuando me llames Siempre estoy Respuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a echar afuera Del cristal Prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu desagazador De desgarrar Y manejas a tu antojo Y controlas mis erobos A tu ley y convicción Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a echar afuera Del cristal Prisión Y me dejas Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu desagazador De desgarrar Y manejas a tu antojo Y controlas mis erobos A tu ley y convicción Te escuchas a DJ Vidal El incomparable Te miré de pronto Y te empecé a querer Y te empecé a querer Sin imaginarme Que podría perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara bonita Más enloquecer Pero fui en tu vida Solo diversión Una mujer más Para tu colección Me embrujaste al verme Que en tus ojos verdes Me pusiste crampas En mi corazón Y tropecé de nuevo Y con la misma vida Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos son parejas Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todos son parejas Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Cariño, ya basta de tus negros Que yo no soy ningún juguete Amigo, esto no es justo Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir ya mi camino Cariño, ya sabes que te quiero Y por mi parte te he dado todo Amigo, no soy una muñeca Que le das cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas sí o no A ver lo que dirás cuando te diga adiós No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir ya mi camino No debes sudar con mi amor No debes sudar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir ya mi camino No debes sudar con mi cariño 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 Nada de mi te seguirás Oh nada Si quieres complacer tu algo nada más Y hacerme a un costado Nada Es que no soy igual Sabes Si quieres mi amor Te tienes que quedar para siempre a mi lado Yo pretendo Mucho más Quiero un amor, amor Para toda la vida O algo que me dure En plazo de una estrella fugaz Prepara bien tu argumento Si quieres dormir en mi cama Quiero un amor Por siempre No hay de una noche Que acaba en la mañana Quiero un amor, amor Para toda la vida O algo que me dure En plazo de una estrella fugaz Prepara bien tu argumento Si quieres dormir en mi cama Prepara bien tu argumento Quiero un amor Por siempre No hay de una noche Que acabe en la mañana No hay de una noche No hay de una noche Que acaba en la mañana El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como estuviste ayer Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevo Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Me fingiste, dijiste quererme tanto Tus palabras el viento se las llevo Y ahora sola quedo yo con mi llanto Por confiada en tu trampa fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu amor es una trampa, una trampa maldita Tu amor es 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 una trampa maldita